Es de conocimiento público el hacinamiento de la población penal, pero también es necesario destacar que Gendarmería de Chile sufre las mismas o peores situaciones dentro de las cárceles nacionales. Las noticias en torno a los funcionarios penales siempre son desfavorables. En la realidad nacional constantemente se les tilda como los agresores de los internos, siendo viralizados por medio de internet varios videos que ponen en tela de juicio su actuar. Miren, que nos inyectan para que nosotros no digamos nada. Y después vienen que nos inyectan, que nos inyectan aquí para que nosotros no digamos nada. Lo cierto es que día a día la cara de la moneda es otra. En cortadas ocasiones son los gendarmes los agredidos por los propios internos, quienes manipulan la información para transformar la posible realidad que existe dentro de las cárceles en Chile. Sin embargo, los actos de violencia de los gendarmes nunca serán posibles de justificar como es el caso de los reos agredidos en Rancagua. Estas imágenes no se pueden volver a repetir en ninguna cárcel de Chile porque gendarmería es una institución que debe velar por entregar un trato digno a los internos y desarrollar programas para la reinserción social al fin de tender a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual. Hoy en Mentiras Verdaderas, Joé González Barranza, presidente nacional de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería Chile, ven a revelar los secretos que nos salen a la luz pública sobre esta profesión donde las personas que ejercen esta labor no están privadas de su libertad, pero que aún así saben lo que es estar tras las rejas.